Con sentimiento y pasión para todo mi país Te canta Rafael y Volcán Echa paso, echa paso, echa paso La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amabas sinceramente Ya para qué, para qué esos llantos y lamentos Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has amado Quizás, quizás, quizás La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amabas sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Quizás, 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 quizás Rafael y volcán Rafael y volcán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video